Y a nosotros nos ofende. Por favor, eso es egoísta. Es el egoísta. ¿O no? Sí, viéndole a ese punto. Sí, bueno, es un punto un poco más. Lo hace que a la gente, ¿entendés? Le molesta la basura. ¿Y qué hace? Trata de no tirar más basura. No, la asumula. Sí, otro error. Hay que esparcirlo. Y sí, para ser más nicho. ¿A vos te parece? Sí. No, no. ¿Por qué? ¿Se equivocaron? ¿Por qué? Porque si la basura se expande, va a ser basura en todo el mundo. No va a ser basura solamente en un lugar concentrado. ¿Y está bien? No, no está bien. Porque en la biodiversidad es mejor que esté en todo el mundo y no concentrado. ¿O no? No. ¿Por qué? Porque no. Ah, buena respuesta. ¿Vos estás diciendo que mientras más basura esparcida haya, más biodiversidad? Sí, más biodiversidad hay. ¿De biodiversidad a qué? ¿De qué? ¿De bacterias? No. Es toda una cadena. Una bolsa de basura alimenta toda una cadena increíblemente grande y no solamente de... ¿Una bolsa de basura? Sí. La bolsa de basura hay. Desechos vegetales, desechos animales, plásticos, tapitas, eso yo. El plástico nos sirve para que se puedan esconder algunos insectos, ¿no? Y así. Y así. Y así es.